Y pues nada amigas y amigos, me hice el reto de sacar un maldito dibujo del nombre Vaya que me costó trabajo, tuve que pasar por un viaje a ese extraño y horas de clase que andaba ahí dibujando Pero por fin se logró compitas, o sea, le vi forma de animal y vean que bonito el elefante Y después dije, es un canal de arte, entonces vamos a ponerlo algo artístico también a este elefantito Y vean nomás que chulada, bueno creo que quedó muy bonito Espero que les guste, ya saben que si quisieran que hiciera algún dibujo con su nombre Lo único que deben de hacer es dejar aquí en los comentarios su nombre Suscribirse y darle like y puede que el siguiente dibujo sea con su nombre amigos Así que aprovechenlo, aprovechen el ofertón amigos, madre mía Y pues nada compitas, no olviden poner su firma que después se lo roban Los quiero bastante TQM y nos vemos hasta la próxima amigos, chao chao